Hoy te quiero en mi cama, matemos las ganas, dejemos el drama Te necesito mamá, tu cuerpo me ama, ven siente mi alma Hoy te quiero en mi cama, trepada encima de mi Sé que lo quieres así, por eso es que estás aquí Hámelo con ganas, que me entierren junto a ti Si es verdad que eres pa' mí, moriría si fuera así No quiero maltratarte, pero en la cama yo quisiera darte Sé que no paras, nena, de pensarme, siento tus labios, chicas, sin besarte Déjalo negativo, me siento vivo cuando estoy contigo Aún así sin habernos comido, en ti yo busco lo que no he tenido Hoy te quiero en mi cama, matemos las ganas, dejemos el drama Te necesito mamá, tu cuerpo me ama, ven siente mi alma Hoy te quiero en mi cama Hoy te quiero en mi cama Hoy te quiero en mi cama Yo Yo